Con 15 apuñaladas en su cuerpo, fue remitida una mujer al Hospital Regional del Magdalena Medio. En lamentable estado, sus familiares vieron ingresar a Ingrid Giovanna López Carballido, quien según versiones fue atacada por su expareja sentimental. Eso como de las 9, sí, como 9 de la mañana, 9, 9 y media, yo acababa de llegar de Yondó, del hospital, estaba sacando una cita, estaba en mi casa, cuando escuché a las vecinas que gritaban, lloraban y gritaban, yo me asomo a la puerta y vi que ella, no, que la mató, que la mató, que la herió, y me asomo, sí, mi prima estaba bañada en sangre, o sea, de muchas puñaladas que le había dado. Esta mujer de 35 años de edad había convivido con el hombre durante 19 años, y hace unos meses ella había decidido no continuar en la relación, razón que al parecer motivó al hombre a realizar el criminal hecho. Ella me decía que no me la dejara morir, me decía no me dejes morir, no me dejes morir. Pues dice que son 15, pues porque la verdad yo no la vi, las que le vi fueron muy pocas, como dos en la cara le alcancé a mirar. Pues la doctora me acaba de decir que toca hacerle rayos X y algunos exámenes, porque no se sabe si tiene la comprometida algún órgano, entonces pues toca esperar a que le hagan todos esos exámenes. Ella estaba sola cuando él llegó a la casa, la encontró sola y la agredió de esa manera. La mujer permanece en el hospital regional del Magdalena Medio, en donde según reporte médico permanece estable, con la atención pertinente por galenos del centro médico. Es una paciente que acabamos de ver, una paciente que ingresa por heridas de arma blanca, en promedio son 15 heridas por arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Hay dos que son delicadas, una en el toras, que mide más o menos unos 4 centímetros de profundidad, es el reporte que viene, que trae la remisión de Yondó, y otra herida a nivel del abdomen, que parece ser que puede haber comprometido algún órgano, puede ser el hígado o el vaso, porque son en ambos hipocondrios. Los hechos se registraron en la vereda Puerto Los Mangos, en una vivienda ubicada muy cerca al puente Guillermo Gaviria Correa, vía al municipio de Yondó. ¡Gracias! ¡Gracias!